Sí, efectivamente una actividad que va a desarrollar todo el día, recibiendo a 21 embajadores que nos van a estar visitando, una gira que comprende la región centro-sur, o sea hoy están en Florida, mañana en Durazno y el miércoles en Flores. Y bueno, vamos a estar visitando los principales emprendimientos productivos que tiene el departamento y bueno, el intercambio obviamente con las instituciones, con la Cámara Empresarial y bueno, transmitiendo de cerca, digamos, cómo se mueve la economía de Florida, que ellos pueden visitar, digamos, para promocionar el departamento y generar oportunidades y bueno, un poco de eso va a ser el transcurso de la jornada. Son delegaciones diplomáticas no solamente de América Latina, sino prácticamente hay representantes de todo el mundo, ¿verdad? Sí, efectivamente, son 21 embajadores, obviamente de América y otros países que bueno, van a estar visitando y bueno, en una gira que se hace en una forma, digamos, coordinada con los tres departamentos, es una gira anual, así que bueno, aprovechando esa instancia justamente para promocionar y vender Florida.